Hola, mi nombre es Michigui Huerta Ayardo, soy de la licenciatura de fisioterapia de Primero B y voy a explicarles el tema de mitosis. Mitosis es un proceso en el cual ocurre en el núcleo de las células de las eucariotas en el cual pasa inmediatamente a la división celular. Bueno, la mitosis es la que se encarga de la división celular y se desarrolla con las células somáticas. ¿Cuáles son los ejemplos de las células somáticas? Por ejemplo, la piel, el cabello o los ojos o las células que tengan que ver con nuestro cuerpo. La mitosis es la que tiene como fundamento el crecimiento de las células que deben de ser idénticas. Bueno, la interfase es la principal ya que la célula crece y se duplica el ADN, ya que también es importante porque ocupa la mayor parte del tiempo en el ciclo celular. Es dividida por subfases que es G1, síntesis, G2 y G0. La G1 o llamado como GAP1 es cuando aumenta el tamaño y inicia la síntesis masiva de la proteína. En la síntesis es cuando se duplica el ADN llevando a cabo las cromátides hermanas. En la G2 es cuando se prepara para la división celular, también llamada como GAP2. Bueno, la mitosis está por fases, la fase profase, metafase, anafase y citonesis. Bueno, como primero es la profase. La profase es cuando se descondensa y se va eliminando, va desapareciendo el núcleo, pero se utiliza el uso mitótico. El uso mitótico es el cual se desarrolla en los microtúbulos y los microtúbulos van tomando a las cromátides hermanas. Y posteriormente como segunda es la metafase. La metafase es cuando se forma la línea ecuatorial, por ejemplo, al centro de los microtúbulos, pero se encajan a los cromosomas. Como tercera es la anafase. La anafase es cuando se acortan los microtúbulos, pero ya van tomando su material genético, se le llaman como microtúbulos acortados. Bueno, como cuarta es la telofase. La telofase es la encargada de hacer, o bueno, de formar un nuevo núcleo y el ADN se descondensa, pero la actina es la que ayuda a separar entre las dos células. Por último, la 5 y la citonesis es cuando ya el tamaño está, bueno, está formado del mismo tamaño y la actina es cuando logró separar a las dos células. Yo realicé esta maqueta para explicar mejor las fases de mitosis. La primera es cuando la profase va a tomar su ADN y se va a descondensar. Aquí se va a estar eliminando el núcleo, aquí ya se eliminó. Y para posterior se pone la metafase. La metafase es la que se pone la línea ecuatorial, en la que se ponen aquí en el medio, el de los microtúbulos, para posterior que siga la anafase. La anafase es cuando los microtúbulos se acortan, pero ya tomando su material genético. En la telofase es cuando ya se forma un nuevo núcleo de dos células y el ADN se descondensa. Pero aquí está dentro la citonesis, que es cuando ya la actina, la actina es cuando ya va a lograr separar aquí, esta parte de aquí, para que se formen las dos células iguales, dos células hijas iguales.